¿Qué es los deportistas que compiten a nivel nacional o internacional en ocasiones debido a una enfermedad o lesión? Tienen que tomar necesariamente algún tipo de medicamento prescrito por personal médico. En estos medicamentos pueden aparecer sustancias que están prohibidas en la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Por ello es importante comprobar si el medicamento contiene alguna de las sustancias prohibidas y en su caso buscar una alternativa o solicitar una autorización específica. Celad ofrece una aplicación NoDop App y Web NoDop Web gratuitas para poder consultar y obtener información actualizada de la composición y posibles incidencias sobre el deporte. La aplicación es muy sencilla de usar. Se descarga desde la store del sistema operativo del móvil. Solo te pide inicialmente unos datos sencillos como aceptar los términos, nacionalidad de la persona que consulta, tipo de usuario, deporte, país de compra, ya que la consulta se hace a la base de datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de España o de otro país. La siguiente pantalla ya nos proporciona el tipo de búsqueda que queremos realizar. Dicha búsqueda puede ser por nombre del medicamento, principio activo o el código del mismo. Una revisión de pocos minutos puede evitar una sanción de varios años. Consulta y asegúrate de no tener problemas antes de que tengas un control de dopaje. Infórmate con más detalle en la página web de la Comisión Española para la lucha antidopaje en el deporte. En el deporte juega limpio.